Wendy Guevara revela si Juan Osorio está molesto con ella. Desde que la criatura de contenido originaria de León, Wendy Guevara, participó en el reality show La Casa de los Famosos México, del cual resultó ganadora, se reveló una noticia de que la influencer estaba siendo considerada para participar en algún proyecto del productor mexicano de telenovelas Juan Osorio. Esta noticia causó furor en las redes sociales, sin embargo, después de su salida, la integrante del clan de las perdidas, tuvo una agenda apretada, por lo que Wendy decidió no participar en ninguna telenovela dirigida por Juan Osorio, decepcionando a sus millones de seguidores. Desde que se dio a conocer que Wendy Guevara tal vez no participaría en la novela de Juan Osorio, han circulado muchos rumores, entre ellos que el productor mexicano estaría molesto y decepcionado. Fue una conocida revista de espectáculos la que publicó una nota en la que mencionó que una persona cercana a Osorio confesó que se sentía decepcionado de Wendy y que incluso aseguró que la originaria de León Guanajuato le había dado miedo prepararse para salir en la novela. Sí, el proyecto lo venían preparando desde hace unos meses, Juan ya había visualizado a Wendy al lado de Nicola. Le había criado un personaje a medida, se había encargado de ver la manera de coachear a Wendy para que hiciera un trabajo espectacular. También le dijo que tenía que prepararse con clases de actuación, fue muy considerado con ella, pero a Wendy se le hizo fácil decir que no se lee en la revista. Juan Osorio contactó a Wendy Guevara para desmintir lo dicho por la revista. Pero antes de continuar les recordemos visitar nuestro portal web lamejor.com.mx Ahí tenemos más chismecitos para ustedes. Los quiero mucho mis comadres y compadres favoritos. Seguimos con el chisme. A través de un video en vivo, Wendy Guevara reveló que Juan Osorio se puso en contacto con ella para aclarar lo publicado por la revista y señaló que eran puras mentiras. Ahora el señor Juan Osorio, que siempre ha sido súper respetuoso, nos mandó un mensaje diciéndonos que no creyéramos. Diciéndonos que no creyéramos en las notas amarillistas que acaban de publicar donde lo entrevistaron. No voy a decir quién lo entrevistó ni de dónde porque se me hace muy mala onda. Contó a Wendy en una transmisión en vivo. Wendy desmintió lo publicado en la revista y mencionó lo que el productor Juan Osorio le escribió a su manager, Joel Echeverría, para pedirles que no se creyeran las tonterías de la nota. Hermanas, hicieron una nota donde el señor Juan Osorio hablaba mal de mí o se expresaba mal de mí y todo eso y es mentira, es totalmente falso. Él nos mandó un mensaje ahora mismo y escribió diciendo Oye Joel, dile a Wendy que no vaya a creerse esas tonterías. Yo jamás he hablado mal de ella ni me he expresado mal de ella. Yo realmente ni yo, hermanas. El señor porque lo respeto mucho porque él es el papá de mi hermanito el halcón y jamás ni de su mamá ni de nadie de ninguna mamá aclaró a la influencer. ¿Cómo ven, comadres? Cuéntanos a través de los comentarios. Nos estaremos leyendo y por supuesto no te pierdas ninguno de los chismecitos. No olvides descargar nuestra aplicación y seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo y el entretenimiento. Yo soy Jimena Ibarra, la consentida, aquí no más, en La Mejor FM.